My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright Hush La vida apesta y luego te mueres Eh... Escucha, ¿Dónde estoy? ¿Sabes? Debo llevarte de vuelta al depósito Ah, oye, es que... Hola, ¿qué tal, amigo? Yo vigilo a este ¿Qué cosas dices? Soy el Rayo McQueen Quiero su capo en una bandeja Voy a dejarlo en la cárcel hasta que se pudra No, ya sé Gracias, Don Se quedó sin asfalto a medianoche Hey, hey, hey ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué me pusieron esto? ¿Quién...? ¿Qué es lo que pasa? Qué gracioso Tengo que salir de aquí Ay... 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 Espera ¡Aaah! 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 No, 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 no. ¿Qué es lo que pasa? ¿Alguien quiere ser su abogado? Ay, ay, ay. Dale a mis tuercas por algo así. Corres igual que arreglas las calles. No, 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 no. Mira qué bonito Caminito Nuevecito hizo el rayo, Macuí. Esto es una broma. No. Ya basta, mate. Deja el radio. Ay, en serio. ¡Mac! ¡Oye, Mac! ¡Mac! ¡Aquí estás! ¡Gracias al fabricante! ¡Estás vivo! ¿Mac? Aquí estás. No puedo creerlo. ¡Eres la luz de la carretera! Se veinte entradas para el desempate en California. Yo se las mando a tus amigos. No, 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 no. Mira qué bonito Caminito Nuevecito hizo el rayo, Macuí. ¡Ayúdenme! ¡No me dejen aquí! ¡En pueblo quieto! ¡Mi intelecto disminuye por segundo! Y me dijo que sí podía venir aquí. Solo está tratando de lograr esa curva. ¿Dónde está? Hola, ¿qué tal, amigo? Yo vigilo a este. Se quedó sin asfalto a medianoche. ¡No, no, 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 no! ¡No me dejen aquí! ¡En pueblo quieto! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no!